Chichén Itzá ha sido considerada una de las nuevas maravillas del mundo. Lo que pocos saben es que cerca de ahí ruge como un animal herido, un jaguar negro, a la espera de ser descubierto y mostrarnos todos sus misterios. Ya de ejemplo de su grandeza y de ello, es testigo Rodrigo Álvarez. Está inmersa en la selva de Yucatán, no muy lejos de Chichén Itzá. Es la ciudad de Ekbalam. En lengua maya significa jaguar negro. Los distintos sitios en distintas áreas de la región maya tuvieron distintas épocas de apogeo. Por ejemplo, Cobá ya estaba declinando su poderío y surge Ekbalam como potencia en esta área. Y ahora, a más de mil años de su declive, arqueólogos descubrieron estas enigmáticas figuras en el ala este, sepultadas bajo toneladas de tierra y rocas. Nosotros los llamamos captores y cautivos. No sabemos exactamente quién es todavía, posiblemente encontremos algún dato. Son cuatro figuras. Las figuras grandes serían captores. Las pequeñas aparecen sin vestimentas. Humilladas serían los cautivos. Aún se desconoce si los captores representan a una deidad o a un gobernante. Pero es muy probable que las escenas sean un mensaje de Ukitkan Lektok, uno de los gobernantes de Ekbalam. En este caso tenemos personajes con los brazos amarrados, incluso todavía de manera más cruda, el captor les jala de los cabellos. Y eso fue el mensaje que quisieron dar con estas imágenes, que los enemigos del reino iban a ser capturados. Las figuras están recibiendo tratamiento en el lugar para preservarlos mientras siguen las investigaciones. Los materiales que utilizamos son todos materiales compatibles con los propios materiales originales que utilizaron los mayas para construir. Es decir, cal, arenas de carbonato de calcio. Las figuras sirven de fachada para nueve habitaciones de élite recién encontradas. Una pieza clave para entender más sobre este lugar está en una tapa que está siendo limpiada y que recubría la bóveda de las habitaciones. Específicamente esta tiene inscripciones glíficas, cartuchos glíficos en L y que pueden ser leídos por un epigrafista. Pero para que el epigrafista pueda leerlo necesitamos eliminar tanto la tierra que se ha depositado en superficie por más de mil años y eliminarla al nivel que permita la lectura de los elementos gráficos. Mientras tanto, decenas de trabajadores hacen labor de conservación en varios puntos de la acrópolis. Los trabajos en el Palacio Real de Eqbalam continúan. Hasta el momento se ha logrado trabajar en 60% de la estructura. Sin embargo, todavía falta por explorar el 40% restante. El auge de Eqbalam se dio entre el año 770 y el 896, cuando surge como potencia Chichen Itza. En lo que hoy abarca la zona arqueológica de Eqbalam, aún hay muchas zonas por descubrir. Sin embargo, estos hallazgos ayudan a comprender mejor la grandeza de la civilización maya. Jaime.